Esto me van a por echar pajar y bucón Por hablar mal del gran jefe y la corrupción Yo tan tranquilo me metía con la oposición Inventaba cualquier vaina, cualquier mojo Solo millones de verdes en cuentas no arde Los jíbaros gordos venían a BTV Mi iluminado y eterno comandante supremo ¿Dónde te encuentras pa' que me saques de este verguero? Me voy a guardar Dios dado me va a encontrar Me voy a guardar Ahora no saldré más Ni en radio ni en televisión Y mi veinticuatro guardaespaldas a disposición Me voy pa' Cuba A buscar a ese ar a mí Y si lo encuentro Le voy a dar pan pumpir Solo millones de verdes en cuentas no arde Los jíbaros gordos Los jíbaros gordos venían a BTV Oh, 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 oh Mi iluminado y eterno comandante supremo ¿Dónde te encuentras pa' que me saques de este verguero? Yo solo dije que Dios dado Un insomable diosado Un insomable diosado Me quiere ver en hueco Así como en Cuba los castros Se dejaron tiendo Y si lo encuentro Un insomable diosado ¡Dónde te encuentras pa' que me saques de este verguero! Yo solo dije que Diosdado era el campo y que Silvia junto al viejito rangel conformaban los vampiros Me voy a guardar, Diosdado me va a encontrar, me voy a guardar Diosdado me va a encontrar, me voy a guardar, me voy a guardar